¿Cómo te encuentras? ¿Cuáles son las sensaciones que tienes que hacer en el club? Pues la verdad que buenas. Me sorprendió a mí mismo después de viajar a Barcelona, que el doctor ya me dio el alta y me dijo que podía hacer cualquier cosa. Y la verdad que los siguientes entrenamientos me sorprendían a mí mismo. La verdad que todavía tengo una pequeña limitación en la muñeca, porque estamos rehabilitando y tal, pero bueno, todo eso llegará a donde tenía que estar, si puede ser. Y yo creo que ya hasta Tenerife unas 10 sesiones ya con el equipo al completo y yo creo que me encuentro bien. Tengo que adaptarme poco a poco al ritmo del equipo, porque ahora van un paso por encima mía, pero bueno, eso es poco a poco entrenamientos y nada, ya coger confianza, quitarme un poco el miedo, porque realmente ya no tengo ninguna lesión. Y nada, ya trabajar y lo que tenga que aportar al equipo, pues lo que tenga que venir y cuando pueda, pues ayudaré al equipo cuando Rubén lo decida. Y nada, yo estar preparado en todo momento y a seguir trabajando. Bueno, ya te he dicho que el entrenador es el que decide, ¿no? Yo pues voy a llegar a Tenerife con ya más de una semana de entrenamiento y bueno, quizás pues para aportar algo, pues si ya, sobre todo también para mí, ¿no? Para ya entrar un poco en la dinámica del juego y, como te digo, ganar confianza, ¿no? Bueno, yo creo que Rubén ya lo ha dicho todo, ¿no? El equipo ha cambiado pues varios jugadores y ha mejorado mucho, ¿no? No es el inicio de temporada y, bueno, iba a ser un equipo duro, ¿no? Un equipo duro porque ya conocemos a Tenerife y la verdad que tienes jugadores de gran calidad y ahora con Lurro pues han ganado mucho por dentro y va a ser complicado, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo siempre y pensar en nosotros mismos y a partir de ahí pues ya se verá cómo va el partido pero en principio tenemos que pensar en nosotros y el rival pues todos ya sabemos que son equipos difíciles y nada, nosotros pues a hacer nuestro juego, a divertirnos en la cancha y a partir de ahí pues ya podemos tener posibilidad de llevarnos la victoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!